Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, empezamos el 2021 en pandemia, dictadura, estupidez opositora y para no perder el ritmo, con un recital de poesía de un dictador que ni leer puede ya. Según los dictadores quedan pencones ante la gente citando a Rubén Darío, pero claro, solo citan lo que les conviene del buen Rubén, es decir, los mismos poemas que todo el mundo conoce. Y miren que Rubén es súper citable. En uno de los escritos de Darío incluso rescata una caricatura que vio en un periódico. Según entendemos del escrito por él, la caricatura iba de dos políticos platicando. Uno le dice al otro, he encontrado mis manifiestos electorales de hace cuatro años. El otro le replica, pero ¿pueden servir todavía? Ya lo creo, como prometo siempre las mismas cosas. Ese relato nos demuestra que Darío celebraba el sentido del humor. Esa caricatura le caería por supuesto a los que le machetearon con mal gusto sus poemas esta semana, pero también a las momias zancudas de la oposición que buscan vender los mismos cuentos de antes de la matanza de abril como si nada hubiera pasado. Y a propósito de la violencia, Darío también escribió una perla sobre las turbas. Eso es obra de locos corrompidos. La muchedumbre va por la calle, gritando, amenazante, veoda, brutal, feroz. Es como si describiera la JS y los paramilitares de Ortega Murillo. ¿Por qué ese Darío no lo enseñan? ¿Por qué de la princesa está triste? ¿O del trópico no pasan en las escuelas? ¿Por qué ese Darío es incómodo para el poder? Y a propósito de las elecciones, Darío dijo algo tan claro que parece que lo hubiese escrito hace un par de días mientras miraba el último circo de los dictadores. Dijo Darío, no decir la verdad y nada más que la verdad a los electores es ya reconocer su falta de inteligencia, pero decirles tonterías es tomarles por incurables imbéciles. Que no nos vean pues los dictadores y sus zancudos como imbéciles. Se lo debemos a Rubén Darío, pero sobre todo a nosotros mismos y a las nuevas generaciones de nicas. Cambio y... Chao El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.